Bien, vamos a comenzar de pie, tus pies paralelos, alargando tu espalda, relajando un poco tus brazos y comenzamos a flexionar y extender rodillas, empezando a sentir el contacto con la tierra, plantas de tus pies, tobillos, rodillas, caderas, sintiendo también tu pelvis, empezando a alargar un poco más tu espalda, tu cuello y vamos poco a poco extendiendo las rodillas, alargando un poco más la espalda, vamos a juntar las palmas, las frotamos, trae una mano a tu pecho, la otra mano a tu abdomen, si lo sientes bien, cierra tus ojos, comienza a sentir tu respiración, simplemente percibir cómo entra y sale el aire de tu cuerpo, agradecer y disfrutar cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Explora la sensación de tu respiración hacia los lados de tus costillas y al exhalar sintiendo que los lados de tus costillas se acercan hacia la línea media. Toma una inhalación profunda y suelta todo el aire suspirando. Contamos las palmas al centro, dale una intención a tu práctica, ofrecemos cada movimiento, cada respiración y permite que todo tu ser disfrute de tu práctica. Abrimos este espacio, cantando un OM, inhala, OM, inhalando vamos llevando los brazos al cielo, exhalando por los lados, inhalando por los lados, juntamos palmas al pecho, exhalando, inhalando arriba y bajamos brazos a la mitad, desde aquí abriendo y cerrando los dedos de manos, empezando a conectar con los lados de tu cuerpo, trabajando hoy la línea lateral. Bien, hacemos círculos con muñecas, al otro lado los círculos y volvemos a extender, vamos a inhalar, vamos a alargar hacia el lado derecho, exhalando al centro, lo mismo hacia el lado izquierdo, empezando a sentir los lados de tu columna, vea tu tiempo, el cuello suave, sintiendo también hacia los lados de tu pelvis, de tus piernas. Bien, vamos a quedar hacia el lado derecho, nos encontramos ahí, girando la palma derecha hacia ese lado, manteniendo la columna, vamos a inhalar, el brazo derecho viene hacia arriba y exhalando como si empujáramos algo hacia la tierra baja con cierta resistencia, inhalando, exhalando, una más, inhalando y exhalando. Desde aquí el brazo izquierdo baja por enfrente de tu rostro y vamos hacia el lado izquierdo, bien, girando tu palma izquierda hacia ese lado, inhala, bien, hacia arriba tu brazo, exhalando, presionando suave hacia la tierra, inhalando arriba, exhalando, bien, uno más, inhala y exhalando. Bien, quedamos aquí y el brazo derecho baja por enfrente de tu rostro, regresamos al centro, hombros arriba, inhala, exhalando atrás y abajo, inhalando arriba, atrás y abajo, uno más, bien, y descanso. Flexionamos rodillas, manos sobre tus rodillas y vamos a hacer círculos desde aquí, empezando a conectar con la sensación de plantas de pies, tobillos, y sintiendo además rodillas, caderas. Vamos en la otra dirección. Y quedo al centro, flexionamos y extendemos rodillas, sintiendo también hacia tu pelvis, hacia tu espalda, cada una de tus piernas y cada lado de tu espalda, desde ahí. Ya, uno más. Vamos a volver a flexionar un poco las rodillas, lo que se va a mover ahora va a ser la espalda, inhalamos aquí, y al exhalar vamos hacia abajo, relajando espalda, cuello, cabeza, inhalando y vamos alargando, exhalando, relajando, inhalando, alargando, exhalando, suavizando, suavizando desde el coxis hasta la coronilla, dos más a tu tiempo. Bien, vamos a quedar con la columna relajada, soltamos los brazos también, toma tus codos por enfrente de tus piernas, inhala por tu nariz, suelta el aire, suspirando. De nuevo, inhalando, exhalando, soltando un poquito más tu espalda, hombros, tu cuello, una más, inhalando y exhalando. Soltamos los codos para apoyar las manos a piso, vamos a caminar los pies hacia atrás, perro abajo. Poco a poco dándole movimiento a tu postura, podemos alternar, ir a un lado y al otro. Seguimos conectando con los lados del cuerpo, suavizando los lados de tus piernas, pelvis, los lados de tu columna, los lados de tu cuello, hombros, tus brazos. Inhalando, vamos a ir hacia el frente, plancha, rodillas a piso, empeines tu cuerpo a piso. Cobra inhalando, exhalando hacia niño, alargando la espalda, brazos. Vamos a caminar los brazos hacia el lado derecho, alargando el lado izquierdo. Y vamos a cambiar de lado, caminando los brazos hacia el lado izquierdo, alargando tu lado derecho. Y regresamos al centro, pasamos por cuatro puntos, perro abajo, inhalando. Exhalando, caminando los pies hacia adelante, flexionamos rodillas, inhala, exhalando, vamos subiendo vértebra por vértebra. Inhalando por los lados, al pecho, exhalando. Quedamos de pie, inhalando, brazos arriba, exhalando por los lados. Bien, vamos a inclinar de nuevo hacia el lado derecho, vamos a mantener aquí, tu centro hacia tu pierna izquierda, y la pierna derecha se va alejando, puede mantenerse al piso, flotar, perdón. Mantenemos, jugando un poco con tu equilibrio aquí. Inhalando profundo, explorando, jugando, y exhalando, regresamos. Cambio, alargo hacia el lado izquierdo, tu centro hacia tu pierna derecha, para que la pierna izquierda se aleje, y hasta que toque piso, o flote, o alternar, jugar. Inhalando profundo, y exhalando, regresamos. Nos vamos al frente del tapete, pies paralelos, flexionando rodillas, brazos al frente, utkatasana, exhalando hacia la tierra. Alargamos espalda, inhala, apoyamos manos, pies para atrás, perro abajo. Al frente, plancha, inhala, rodillas, empeines, tu cuerpo a piso, cobra, inhala, exhalando hacia niño. Y vamos a subir a cuatro puntos, pierna derecha, arriba. Vamos a jugar con el equilibrio aquí también. Brazo izquierdo al frente. Manteniendo tu abdomen activo, tu espalda larga. Bien, inhalando profundo, exhalando, mano izquierda a piso, y viene pie derecho entre manos. Dedos de pie izquierdo a piso, y vamos a alargar la pierna izquierda. Bien, corredor, inhalando aquí, exhalando, empujando hacia atrás. Inhalando al frente, corredor, exhalando hacia atrás. Pirámide, uno más, inhalo, y exhalando hacia atrás. Regreso al corredor, apoyamos manos, plancha. Bien, rodillas, empeines, tu cuerpo a piso. Cobra, inhala. Bien, exhalando, perro abajo. Bien, de nuevo, plancha, rodillas, empeines, tu cuerpo a piso. Cobra, inhalando, exhalando a niño. Y cuatro puntos. Hacemos ahí un pequeño ajuste de la secuencia, porque se me fue la onda. Bien, pierna izquierda arriba, mantenemos. Brazo derecho al frente, jugando con el equilibrio. Respirando. Tu abdomen activo, tu espalda larga. Inhalando. Exhalando. Mano derecha a piso, pie izquierdo entre manos. Arrancamos, dedos de pie derecho a piso. Alargamos la pierna derecha, corredor. Inhalo. Exhalando, alargando hacia atrás, pirámide. Inhalando, corredor. Exhalando, pirámide. Uno más. Inhalo. Y exhalando. Regreso al corredor. Apoyo manos, pie izquierdo para atrás, plancha. Rodillas, empeines, tu cuerpo a piso. Cobra inhalando. Y ahora sí, perro abajo. Vamos a tomar tres respiraciones desde aquí. Y hacemos respiración de león. Inhalando por nariz. Exhalando por tu boca, sacando la lengua. Puedes darle movimiento a tu postura o mantenerla. Lo que tú decidas. Al ir terminando, caminamos los pies hacia adelante. Flexionamos rodillas. Inhala. Exhalando, vamos a subir a la mitad. Brazos al frente. Utkatasana. Inhalando. Y exhalando, subimos. Inhalando por los lados. Al pecho. Exhalando. Vamos a quedar de pie. Para ir a postura de árbol. Pie derecho al tobillo. Chamorro hacia la ingle. Encontrando tu centro, le vamos a dar movimiento. Una variación. Mano derecha sobre tu pierna derecha. Brazo izquierdo arriba. Shin mudra con tus manos. Índice y pulgar se tocan. Se acercan. Alargamos. Puede ser aquí o podemos inclinar hacia el lado derecho. Dado que la cabeza sale de eje, el cuerpo tiene que ajustar. Respira. Respira. Inhalando profundo. Y exhalando. Y exhalando poco a poco. Regresando. Pie derecho a piso. Inhalando por los lados. Y al pecho. Exhalando. Vamos con pie izquierdo, tobillo, chamorro o hacia la ingle. Exhalando la sensación de centro primero. Mano izquierda sobre pierna izquierda. Brazo derecho arriba. Shin mudra. Índice y pulgar se tocan. Alargamos. Puede ser aquí. O podemos inclinar hacia el lado izquierdo. Busca un punto de enfoque con tu vista. Mantén tu respiración. Inhalando profundo. Y exhalando. Regresando. Pie izquierdo a piso. Inhalando por los lados. Al pecho. Exhalando. Bajamos brazos. Vamos con estabilidad de tobillos. Inhalando. Arriba talones. Brazos al frente y arriba. Los pies se mantienen paralelos. Exhalando. Y bajo. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Exhalando. Dos más. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Y exhalando. Ahora, flexionando rodillas. Brazos al frente. Udkatasana. Exhalando. Brazos hacia atrás. Elevan los talones. Inhalando. Udkatasana. Exhalando. Atrás. Brazos. Elevamos talones. Inhalando. Trabajando fuerza. Equilibre. Movimiento de hombros hacia atrás. Bien. Dos más. Última. Y descanso. Bien. Quedan los pies paralelos. Inhalando por los lados. Exhalando. Flexionando rodillas. Un brazo por enfrente del otro. Y me vuelvo a impulsar. Y empezando a calibrar. Movimiento de rebote. Trabajando en la parte elástica de la fascia. La propiedad elástica. Usa la inhalación para subir. Para impulsar. Y el movimiento suave. Fluido. Dos más. Y quedamos arriba. Entrelazamos pulgares. Alargamos. Inclinando hacia el lado derecho. Centro. Hacia el lado izquierdo. Y centro. Suelto brazos. Bajo. Hombros arriba. Atrás y abajo. Arriba. Bajo. Una más. Y descanso. Vamos a rebotar en el lugar. Los pies pueden permanecer paralelos. O abrir un poquito y mover hacia los lados. Dado que hemos estado trabajando movimiento lateral. Podemos soltar. Y dejar también que se relaje un poquito más la columna. Brazos sueltos. Seguimos con la parte elástica de la fascia. Tejido conectivo. Se me está cayendo el micrófono atrás. Ya. Listo. Continúas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descanso. Inhalando por los lados. Al pecho. Exhalando. Bien. Vamos a quedar al frente del tapete de nuevo. Inhalando arriba. Hacia la tierra. Vamos exhalando. Larga tu espalda hacia adelante. Apoyamos manos. Pies para atrás. Perro abajo. Inhalando al frente plancha. Mantenemos. Dirigimos los talones hacia el lado derecho. Fuerte el abdomen. Cambio talones hacia el lado izquierdo. Regreso al centro. Rodillas a piso. Empeines tu cuerpo a piso. Cobre inhalando. Exhalando. Perro abajo. Vamos a llevar la pierna derecha arriba. Flexiona un poco tu rodilla. Se suaviza. Talón izquierdo arriba. Y vamos a hacer círculos con la cadera derecha. Mantén tu respiración. Cambiamos la dirección del círculo. Vuelve a alargar la pierna. Inhala. Y exhalando bien el pie derecho entre manos. Corredor. Voy a cambiar de lado para no darle la espalda. Desde aquí. Vamos caminando las manos entre los pies. Girando las puntas de los pies hacia afuera. Rodillas flexionadas. Apoya tus manos. Relaja el cuello. Y vamos a empezar a ondular hacia los lados. Y vamos a empezar a ondular hacia los lados. Exhalando. Vamos a ir subiendo. Vértebra por vértebra. Inhalando por los lados. Al pecho. Exhalando. Bien. Vamos a girar. Pie derecho al frente. Pie izquierdo 90 grados. Preparando para segundo guerrero. Rodilla derecha encima de tu talón. Abrimos brazos. Le vamos a dar movimiento. Inhalando. Guerrero invertido. Mano izquierda. Pierna izquierda. Exhalando. Antebrazo derecho sobre tu rodilla derecha. Brazo izquierdo al frente. Parsvakonasana. Inhalando. Guerrero invertido. Exhalando. Parsvakonasana. Una más. Vamos a quedar en Parsvakonasana. Siente toda la extensión. De tu costado izquierdo. Inhalando profundo. Al exhalar. Vista hacia tu pie derecho. Y manos a piso. Plancha. Rodillas. Empeines. Tu cuerpo a piso. Cobra. Inhalando. Exhalando. Perro abajo. Vamos con lado izquierdo. Pierna izquierda se eleva. Suaviza tu rodilla. Elevamos talón derecho. Y vamos a hacer círculos desde la cadera izquierda. Vamos en la otra dirección. Y volvemos a alargar la pierna. Inhala. Bien. En el pie izquierdo entre manos. Corredor. Vas a caminar las manos entre tus pies. Giro. Bien. Abrimos puntas de pies. Rodillas flexionadas. Apoya tus manos. Apoya tus manos. Relaja el cuello. Y nos vamos a mecer a los lados. Relajando. Relajando. Caderas. Hombros. Toda la columna. Cuello. Cabeza. Se dejan llevar. Vamos quedando al centro. Poco a poco. Flexiona un poco más tus rodillas. Inhala. Exhalando. Vamos subiendo. Vértebra por vértebra. Inhalando por los lados. Al pecho. Exhalando. Bien. Pie izquierdo. Gira al frente del tapete. Pie derecho 90 grados. Rodilla izquierda se flexiona. Queda encima de tu talón. Abrimos brazos. Segundo guerrero. Desde aquí. Mano izquierda. Mano derecha. Pierna derecha. Brazo izquierdo arriba. Guerrero invertido. Exhalando. Antebrazo izquierdo sobre tu rodilla izquierda. Brazo derecho al frente. Parsvakonasana. Inhalando. Exhalando. Uno más para quedar hacia Parsvakonasana. Antebrazo sobre tu pierna. Largo desde tu pierna derecha hasta tu brazo derecho. Inhalando profundo hacia todo ese lado. Inhalando. 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 Exhalando. Perro abajo. Bien. Vamos a quedar en perro abajo. Vamos a suavizar codos y rodillas teniendo un pequeño movimiento de rebote. Inhalando. Inhalando. Exhalando. Estiro. Inhalando. Dos o tres flexiones. inhala y subimos vértebra por vértebra, inhalando por los lados, al pecho, exhalando, bien, inhalando brazos arriba, vamos a quedar de pie, exhalando por los lados, sacudiendo brazos, una pierna, la otra, y vienen los 5 minutos de cardio, los ejercicios son 5, vamos a empezar con rodilla y brazos alternados, el siguiente va a ser squat, que le vamos a ir agregando movimientos laterales con cambio de punto de enfoque, el tercero, vamos a cruzar, un pie al frente y después atrás, a los lados, los últimos 2 en piso, plancha o 4 puntos, tocando hombros, y por último abdominales, alternando brazos y piernas, ufff, déjenme pongo el timer, listas, bien, comenzamos alternando rodilla y brazos, le podemos agregar saltos si quieren, inhalo por nariz, exhalo por nariz o por boca, encuentro tu ritmo, bien, descanso, inhalando por los lados, y exhalando por los lados, preparamos para squat, inhalando al centro, comienzo, subo, hacia el lado derecho, volteando hacia ese lado, izquierdo, centro, derecha, izquierdo, centro, izquierdo, centro, continuo, continúa tu tiempo, y descansamos, inhalando, exhalando, exhalando, nos vamos a un extremo del tapete, si eso ayuda, comienzo, un pie al frente y después por detrás, puede ser con el pie apoyado completo o en punta, brazos van en contra, es un ejercicio más de coordinación que de fuerza, explorando tu tiempo, tu ritmo, bien, y descansamos, inhalando, exhalando, nos vamos a ir a piso, puede ser plancha o cuatro puntos, y vamos a empezar a tocar un hombro y luego el otro, alternando, puede ser cuatro puntos, puede ser en plancha, respira, 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 3, 2, 1, y descansamos, inhala, exhalando, nos vamos a ir a piso, te vas a acostar, es el último, rodillas a 90, brazos arriba, vamos a alternar pierna y brazo contrario y regresas, espalda baja a piso, comenzamos, mantén tu abdomen, mantén el ritmo de tu respiración, bien, descansamos, rodillas a tu pecho, tomas aire, así como estás, nos vamos a empezar a mecer al frente y atrás de 3 a 5 veces hasta sentarte, creo que hice de más, bien, quedamos sentadas, vamos a juntar plantas de los pies, la rodilla la separamos, manos van a tomar los tobillos con las muñecas cruzadas, vamos a inhalar, las rodillas bajan, alargamos espalda, vista arriba, exhalando, elevando rodillas, redondeando espalda, barbilla a tu pecho, inhalando, exhalando, 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 última inhala, exhalando, regresamos al centro y nos vamos a mecer hacia los lados, cuello, cabeza se dejan llevar, la columna está suave, se adapta, comienza a conectar con la sensación de tu exhalación, bien, y vamos regresando al centro, las rodillas se van a mantener separadas, vamos a soltar los tobillos para apoyar las manos al frente, avanzar las manos hasta donde se sienta bien, relajar espalda, cuello, cabeza, se suaviza tu abdomen, y de aquí vamos a empezar a ondular suave hacia los lados, igual como si te arrollarás, suavizando por completo tu abdomen, relajando órganos abdominales, dirigiendo tu respiración especialmente hacia tu espalda alta, relajando tu garganta, tu mandíbula, tu lengua, el movimiento se va a ir haciendo cada vez más pequeño, casi en cámara lenta, imaginando, visualizando que el sistema nervioso también se va relajando desde aquí, poco a poco quedando hacia el centro, relajando un poco más tu cuello, hacia tu nuca, inhalando profundo, y exhalando, vamos a ir subiendo vértebra por vértebra, sin prisa, con tus manos vas a acercar tus rodillas, nos vamos a centrar sobre el tapete, acomodando las rodillas flexionadas al frente, traemos las manos por detrás de las piernas, vamos a inhalar, alargar espalda, y exhalando, redondeando tu columna, bien en tu frente, hacia tus piernas, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, y exhalando, vamos a volver a alargar la espalda, brazos al frente, vamos a darle un poquito de trabajo al abdomen o de fuerza, vamos a inhalar aquí, y al exhalar, abro hacia el lado derecho, hasta donde alcance a llegar sin forzar, regreso al frente, inhalo, y ahora hacia el lado izquierdo, regreso, derecho, regreso, inhalo, hacia tu lado izquierdo, bien, una más de cada lado, a tu tiempo, regreso al centro, inhalando, y exhalando, vamos vértebra por vértebra, hacia la tierra, tus rodillas, hacia tu pecho, suspiras, deja que se relaje la columna piso, vamos a juntar plantas de los pies, las rodillas se separan, postura de zapatero, ya sea que tomes tus tobillos, o tus pies por su parte externa, dirige tu respiración, hacia tu abdomen, hacia tu espalda baja, toma una respiración más, desde aquí, y al exhalar, ve soltando tobillos, o tus pies, con tus manos, vuelve a acercar tus rodillas, traemos un pie a piso, después el otro, bien, las rodillas se quedan flexionadas, separa tus pies al ancho de tu tapete, abrimos brazos a los lados, inhala, exhalando, tus rodillas hacia el lado derecho, para ir a una torsión, suave como caigan, dirige tu respiración, hacia tu abdomen, vamos a inhalar por nariz, y exhalar por la boca, soplando suave, explorando qué tan larga puede ser tu exhalación, creando el espacio desde tu exhalación, para la respuesta de relajación, toma una respiración más, y conforme vas exhalando, deja que se relaje todavía más tu lado izquierdo, el lado izquierdo de tu abdomen, y al ir terminando, vas regresando tus rodillas al centro, y vamos hacia el lado izquierdo, continúa inhalando por nariz, exhalando por tu boca, soplando, respiración de pico, una respiración más de este lado, suavizando todo el lado derecho de tu abdomen, y al ir terminando, vas regresando al centro, vamos a extender las piernas, para acomodar la postura de relajación, los brazos se pueden quedar abiertos a los lados, o puedes acercarlos hacia tu cuerpo, lo que quede mejor para ti el día de hoy, cualquier ajuste que necesites, y una vez que estás lista, toma una inhalación profunda, y suelta el aire suspirando, permite que la tierra te sostenga, te nutra, te renueve, simplemente ser, simplemente estar, y una vez que, o no, te родas, y una vez que, te rea, la tierra, y una vez que, a nuestra cima, por eso, esto, y una vez, Gracias. Muy suavemente, inhala profundo. Suelta todo el aire, poco a poco ve sintiendo tus pies, tus piernas, tus manos, tus brazos, siente tu espalda, tu cuello, tu cabeza. Si lo sientes bien, lleva los brazos por detrás de tu cabeza y te estiras, creando cualquier movimiento, explorando cualquier sensación de tu cuerpo. Toma una inhalación profunda y conforme vas exhalando, van regresando los brazos, vamos flexionando las rodillas y nos vamos girando a un lado. Tomando un momento desde aquí para darle un agradecimiento, un reconocimiento a tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, apoyando tus manos frente a ti. Aquí te vas incorporando, te sientas, una vez arriba, juntamos las palmas, las frotamos, manos, una mano a tu pecho, la otra mano a tu abdomen, conectando de nuevo con tu respiración, agradeciendo y disfrutando del aire que entra y sale libre de tu cuerpo. Y tomando este momento para honrar, apreciar y reconocer todo lo que eres. Agradecemos la energía compartida el día de hoy, agradecemos cada una de las bendiciones que recibimos, juntamos las palmas al centro y cerramos esta práctica, cantando un OM, inhala. Agradecemos la energía compartida el día de hoy, agradecemos la energía compartida el día de hoy. Una reverencia hacia ti. Namaste. Namaste.